Lente Regional, noticias y opinión. Tenemos una campaña que hacemos cada año más o menos para esta temporada y la tenemos a partir de hoy hasta el día 22 domingo, nos pueden encontrar con las promociones en www.vivemundo.com.co, tanto para tiquetes aéreos como hoteles y aquí por supuesto los atendemos también en nuestra oficina para que puedan encontrar otra cantidad de opciones que también tenemos pues tanto para vacaciones como para viajes en general. ¿Los destinos más promocionados cuáles son y las tarifas que se pueden dar o los descuentos cuáles son? Bueno, tenemos tanto en Colombia, San Andrés, Santa Marta, Cartagena, Légica Fetero, Amazonas y a nivel internacional uno de los lugares más solicitados es Cancún. Bueno, ¿la gente cómo puede comprar los tiquetes? ¿Tanto en la oficina como por internet? Sí, si definitivamente son amantes de la web ingresan www.vivemundo.com.com, de hecho donde sale el precio a mano derecha van a encontrar un distintivo que marca que es una tarifa especial o pues definitivamente cuando ve otras tarifas regulares van a poderlo ver. Normalmente está en negro los que están en promociones y en fondo blanco los que son tarifas regulares. ¿Y en la oficina cómo es? Y en la oficina se acercan aquí directamente, estamos en jornada continua hasta las 6 de la tarde y mañana de 9 de la mañana a 6 de la tarde también. ¿Qué significa para ustedes la alianza con Aviatour? Bueno, para no solo la agencia sino para todos nuestros usuarios son más de 60 años de experiencia. El respaldo y la garantía de que lo que estamos ofreciéndoles y sus viajes están realmente garantizados y que pueden obviamente contar no solo con el apoyo de esta oficina sino de todo un grupo a nivel nacional que está detrás de este equipo. Muchas gracias Priscila Peña Pena, la gerente de la agencia de viajes Vivemundo Aviatour en la ciudad de Florencia. Pueden ustedes comprar los tiquetes o reservar hoteles tanto en la oficina como a través de www.vivemundo.com.co. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez informando para el Ente Regional Noticias y Opinión. En mucho más, encuentra nuestra estación de servicio Palma Real con beneficios exclusivos y atención 24 horas. Carrera primera número 2908 Barrio El Cunduy, Salida Neiva, experiencia en grande, Multiplaza Chairá.